qué tal mi gente de twitter facebook twitter y youtube está la nueva temporada de panamá hit radio video blogs prepárense muy pronto porque vamos a estar dando muchos tips a los dj vamos a estar estrenando canciones para mí me va a estar estrenando vídeos y dándole muchas noticias aquí en los artistas panameños también internacionales así que prepárense muy pronto ponemos la nueva temporada un poco más serio pero venimos con la nueva temporada de panamá hit radio en los video blogs chequeamos god bless